Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros y compañeras diputadas, así como el público presente y quienes nos ven a través de las redes sociales. La suscrita diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la decimoquinta legislatura del Estado, en el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como la fracción segunda del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo declara a la Delegación Municipal de Tepich en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, como pueblo mártir, lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. El reconocimiento a las actitudes heroicas de nuestros conciudadanos, así como los acontecimientos sucedidos en un determinado lugar, son acciones que el Gobierno y la ciudadanía deben privilegiar, como medio para impulsar el fortalecimiento de nuestra identidad quintanarroense y la grandeza histórica de nuestros héroes y de nuestras comunidades como legado a las nuevas generaciones. Es así que los congresos estatales, así como los ayuntamientos y las organizaciones civiles, como la Asociación Nacional de Cronistas de las Ciudades Mexicanas, se han encargado de compilar información de acontecimientos históricos, anecdóticos, cotidianos, que se traducen en crónicas que fortalecen la identidad de los pueblos que participaron en acontecimientos para cambiar el destino del país. Por lo que, para los que integran la Asociación Mexicana de Cronistas, México es un país de gran riqueza cultural natural, el cual se distingue por su vasto patrimonio tangible e intangible, que debe ser considerado a partir de su retrospectiva histórica, que le permite posesionarse de manera firme ante los cambios repentinos y las nuevas exigencias del fenómeno globalizador que no ha podido desmembrar a los grupos culturales ni homologar a las condiciones mundiales, ya que la historia se ha exaltado en cada Estado de la República con sus valiosas costumbres y su tradición que son dignas de mencionarse con orgullo. Para esta importante organización, es a partir de la cultura que surge la identidad cultural que es el sentimiento de un grupo o cultura o de un individuo en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a un determinado grupo o cultura. Es por ello que la identidad de los mexicanos es el resultado del rescate histórico que se requiere para seguir alimentando y fortaleciendo nuestras raíces como mexicanos. En el año 2014, se tenía un recuento de 35 ciudades de 16 entidades federativas heroicas en el país, en el que se destacan las poblaciones que ostentan este título ganado en las luchas de las diferentes etapas, la independencia, la reforma, las intervenciones extranjeras y la revolución, títulos que les han sido otorgados por congresos locales o bien por cabildos municipales, quienes previo estudio y análisis de los hechos acontecidos en un lugar y tiempo determinado les permiten reconocer los méritos de los pueblos y los heroicos habitantes de estos. A nivel peninsular, actualmente, dos ciudades ostentan la distinción de ser consideradas heroicas, la ciudad de Valladolid en Yucatán y la ciudad de Campeche en el propio estado de Campeche. Por otra parte, a nivel internacional, diversas ciudades también son reconocidas con la connotación de mártires, que si bien es cierto, es una connotación atribuida principalmente a personas, no menos cierto es que el conjunto de sucesos, acontecimientos, en un determinado tiempo y lugar, así como el sufrimiento y memoria de las personas que derramaron su sangre en ese determinado lugar, permite en su justa dimensión otorgar o reconocer a dicho lugar también con la connotación de mártir. Como forma de reconocer la lucha y sufrimiento de todos sus moradores en la defensa de los ideales de su persona, de su familia y de sus bienes. Tal es el caso de las ciudades de Oviedo, Olepo, Grozny, Sarajevo, Beirut, Stalingrado, entre otras. El día 27 y 29 de abril de 1987, se celebró en Madrid la Conferencia Mundial de Ciudades Mártires, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, con la presencia de aproximadamente 300 alcaldes de los cinco continentes y relevantes personalidades de organizaciones políticas a nivel mundial, con motivo de la celebración de Ciudades Mártires, la cual es una organización a la que pertenecen aquellas ciudades que en algún momento han sufrido los horrores de la guerra. En tal sentido, nuestro Estado no está exento de contar con ciudades o comunidades que dentro del desarrollo de su historia, cuentan con hechos o acciones que pueden ser valorados no sólo a nivel histórico, también a nivel de lucha y de sufrimiento de sus pobladores, ya que dentro de los hechos acontecidos a lo largo de su historia, podemos encontrar acciones de sus pobladores originarios que defendieron con valor su libertad, su dignidad, sus costumbres, su cultura, su familia, sus bienes, hasta el grado de derramar su sangre y entregar sus vidas. Trabajos realizados por diversos investigadores e historiadores, así como cronistas municipales, dan fe de ello, y con sustento suficiente para valorar y considerar que la presente legislatura del Estado le otorgue a la actual delegación de Tepiche en el municipio de Felipe Carrillo Puerto la connotación de mártir, como reconocimiento a nivel estatal de la destrucción de la comunidad y muerte de muchos de sus pobladores como represalia por parte de las fuerzas estatales y federales durante la gesta social maya denominada Guerra de Castas, y su resurgimiento como una población llena de historia, de cultura y del tesón de su gente por continuar su lucha para ser reconocidos y valorados. Ya previamente las legislaturas anteriores de este Estado y de esta propia legislatura, con fundamento en la fracción 24 del artículo 75 de la Constitución Política del Estado, han reconocido los actos de diversos ciudadanos quienes entregan su valor, quienes por su entrega y valor, han hecho de Quintana Roo un Estado próspero, cimentado en su historia, en la preservación de su cultura, de sus tradiciones. Tal es el caso, entre ellos, de los mártires Cecilio Chi, Jacinto Pat y Manuel Antonio Hay, quienes entregaron sus vidas luchando por la libertad del pueblo maya. Dicha gesta heroica no sólo engrandece a quien la realiza o se ve involucrada en ella, también le da sentido y un significado especial al lugar donde se desarrollaron dichos acontecimientos y sufrieron los daños. Manifestado lo anterior, la presente iniciativa de decreto tiene como objeto principal el reconocer también el sufrimiento de la población, el reconocer también la gesta heroica acontecida en la comunidad de Tepich y el sufrimiento de la población que en ella habitaba durante la guerra social maya. Acciones que han mantenido no solamente la identidad de sus actuales habitantes, sino también la del lugar que habitan. Por lo que me permito proponer a esta soberanía popular que en el ejercicio de sus atribuciones tenga bien conceder la denominación de pueblo mártir a la delegación municipal de Tepich, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Con esta acción, Quintana Roo, su gobierno y sus ciudadanos se posicionan en la altura de grandes ciudades del mundo que saben reconocer el martirio, el sacrificio y el sufrimiento de los suyos en un tiempo y en un lugar determinado, analteciendo la investidura de un gobierno que sabe se debe a su pueblo y que al honrarlo, se honra a sí mismo. Lo anterior, bajo los siguientes argumentos. Tepich es una palabra maya en español que significa lugar del pich, árbol conocido en otros lugares como Guanacaste u Orejona, cuyo nombre científico es Enterolobium, de la familia de las leguminosas. Tepich es el nombre de la delegación municipal localizada entre las coordenadas geográficas latitud norte, 88 grados, y latitud oeste, 20 grados, sobre la carretera federal del Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a Valladolid, Yucatán. Luego de la consumación de la independencia de México, en Tepich se registró la existencia de dos ranchos y una hacienda. Contaba con una población de 2.149 habitantes. 1.124 eran hombres y 1.024 mujeres. Era entonces un pueblo tranquilo, habitado en su mayoría por indígenas y en menor medida por familias españolas. Tepich grabaría para siempre su nombre en la historia peninsular en el siglo XIX, 1847, al estallar ahí la Guerra de Castas, ya que fue en Tepich, en la casa de Cecilio Chi, cacique de ese pueblo donde se reunían varios jefes indígenas en los que se encontraban Manuel Antonio Ay, jefe indígena de Chichimilá, hoy municipio del mismo nombre, el Estado de Yucatán, y Jacinto Pat, cacique de Tijosuco, hoy municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para rebelarse contra la política de los gobiernos de Yucatán y Campeche. La captura y el fusilamiento de Manuel Antonio Ay ocurrió el 26 de julio de 1847, aunado a que los soldados llegaron a Tepich el 29 de julio para prender a Cecilio Chi, y al no encontrarlo, incendiaron las chozas y golpearon a los pobladores indígenas. Propició el inicio de la conflagración, ya que el 30 de julio, en la madrugada, cientos de indígenas comandados por Cecilio Chi, atacaron al poblado de Tepich y asesinaron a los 25 o 30 familias de blancos y mestizos que habitaban en ese lugar. La respuesta de las autoridades fue enviar otra vez al ejército, ahora para ejecutar a todos los habitantes de Tepich y destruir el poblado. Al correr la noticia, los indígenas mayas de toda la península dejaron los aperos de la labranza y tomaron el fusil y el machete y se unieron también a esa lucha. Para mayo de 1848, los indígenas habían obtenido varias victorias decisivas e impresionantes. Las principales ciudades de la península estaban bajo su dominio, como Mérida, Campeche y otras poblaciones cercanas a estas dos ciudades y permanecían en poder del gobierno. El 25 de mayo de 1848, en Mérida se esperaba el inminente asalto a la ciudad. Sin embargo, los indígenas no llegaron a la capital del Estado porque sus tropas no estaban en condiciones de lanzar un ataque definitivo. Al caer las primeras lluvias de mayo, que anunciaban el tiempo para sembrar el maíz, la mayor parte de los campesinos se encaminaron a sus milpas y sólo un número reducido se quedó a defender las posiciones conquistadas. Desorganizados y debilitados los rebeldes, el gobierno emprendió una contraofensiva y logró que los indígenas huyeran hacia las regiones selváticas y distantes. En poco tiempo, las autoridades recobraron importantes pueblos que estaban en poder de los indígenas. Como escenario de la guerra, Tepich fue saqueado y destruido, por lo que permaneció abandonado por décadas. El resguardo de Tepich y el renovado ánimo por convertir a esta ciudad en una región productiva, encontró en la legislación agraria en 1915 la plataforma para cimentar su aspiración de ser parte del naciente mosaico de tierras ejidales de la República, ya que los enfrentamientos arrojaron para Tepich un saldo de abandono y estancamiento durante largos años. Sin embargo, por el hecho de que los pobladores más antiguos de Tepich, este fue repoblado aproximadamente en 1919. El 20 de octubre de 1934, fecha en que el territorio de Quintana Roo aún se encontraba anexado a Campeche y Yucatán, 56 campesinos del poblado de Tepich, municipio de Tishcacal, Cupul, estado de Yucatán, solicitaron por escrito al gobierno de la entidad una dotación de tierras ejidales. Fue el 10 de septiembre de 1935 cuando el presidente de la República resolvió a favor de los vecinos de Tepich la dotación de 1.344 hectáreas mediante la resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de ese mismo año y ejecutada el 1 de mayo de 1937. A través del acontecer del tiempo, Tepich no solamente fue escenario de la lucha social maya, de la destrucción de sus viviendas y la muerte de muchos de sus pobladores. Es también un ejemplo de lucha y perseverancia para continuar con su vida social, política, cultural y económica. Es una comunidad donde día con día a sus pobladores, al ejemplo de su gran héroe Cecilio Chi, y bajo el recuerdo del sufrimiento y sacrificio de vida de sus pobladores durante la guerra de castas, luchan sol a sol para continuar sus tradiciones, para mantener vivo el espíritu maya, para transmitir a sus generaciones el gran legado de entrega y pasión por la tierra. Acciones gloriosas que ya han sido reconocidas y plasmadas en la letra del himno a Quintana Roo al señalar, En Tepich, el coraje del maya convirtió su opresión en victoria. El machete escribió en nuestra historia, libertad, libertad, libertad. Por todo lo anterior expuesto, me permito presentar a esta decimoquinta legislatura del Estado la siguiente iniciativa de decreto. Primero, la honorable decimoquinta legislatura del Estado libre y soberano de Quintana Roo, distingue a la delegación municipal de Tepich, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con la connotación de pueblo mártir. Segundo, al entrar en vigor el presente decreto, toda referencia a esta localidad deberá señalar pueblo mártir de Tepich. Tercero, al entrar en vigor el presente decreto, las instituciones estatales y municipales en materia educativa y de cultura implementarán y coordinarán trabajos de investigación que incrementen el conocimiento y divulgación del acervo histórico del pueblo mártir de Tepich. Cuarto, al entrar en vigor el presente decreto, las instituciones estatales que correspondan de acuerdo a la materia realizan trabajos de identificación, remozamiento, preservación y promoción de los lugares de carácter histórico ubicados en el pueblo mártir de Tepich. Quinto, el día 30 de julio del 2019, la legislatura del Estado, dentro del marco de los festejos del inicio de la guerra de castas, deberá develar una placa conmemorativa de reconocimiento a Tepich como pueblo mártir en Quintana Roo. Transitorios, único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 15 días del mes de abril del año 2019. Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Es cuanto. ¡Gracias!